Soy su inguito un tomate, el gatilgando el amarillo A veces no se usa el tomate, o en todo caso, a esos me parece que soy un gato Que le gustan los tomates, o más bien un tomate con cara de gato, algo así Me gusta el olor de vodka con las flores, me gusta su olor en las mañanas Cuando Amarilla llega de una fiesta llena de sudores y humos Él me dice, hola pica, y yo me digo, mierda, esta Amarilla es cosa seria Nunca duerme, nunca come, nunca descansa, que vaina, que cosa tan seria Nunca llega con un noche entre sus manos, con la desesperación en su boca Y entonces se sienta en el sofá, alega un poco de ceniza, de cigarrillo en el pelo Que cosa tan seria, y empieza a cantar una canción triste, algo así como Hay cuando se siente el trifa, pero no puede resistir la mañana para poder terminar de joder Mierda, los días con Amarilla son a crucer, voy a intentar hacer un horario De esos días llenos de sol, esos días un poco raros, rotos, llenos de humo Mierda, los días con este café son una cosa seria Puedo hablar en presente, porque para nosotros los gatos no existe el pasado O bueno, si existe, lo que pasa es que lo ignoramos En cuanto al futuro nos parece que es pura y física Mierda, para nosotros los gatos solo existe el presente y punto El presente es ya, es un techo, una calle, es una alta de cerveza vacía Lo que pasa es que es la lluvia que cae, en cuanto al futuro nos muestras Es un avión, que pasa y hace vibrar las flores que merece Puesto en el floreo, el presente es ya, el presente es yo El cielo azul, es una gata a la que le digo, eres cosa seria Y ella responde, si, es un avión que pasa y hace vibrar las flores Mierda, las flores que merece